¡Bienvenidos a su sección de estreno, Cosas de Bebés! Es donde les voy a dar tips, les voy a mostrar imágenes muy divertidas. Ahora, bien, pónganme mucha atención porque los voy a poner a prueba. A los que ya son papás, vamos a ver qué tan buenos son para las tareas diarias. Y a los que aún no tienen bebés, vamos a ver si ya están listos con sus capacidades. ¿Están listos? ¡Sí! Bueno, vamos a tener dos minutos y somos dos equipos, ¿ok? Ok. Equipo del Capi, vamos a iniciar, ¿va? Que es Luz, Selena, Kike y Mau. Venga, muchachos. Ok, ok. Yo voy a estar tomando nota. De Paquita, se llama nuestra beca. Se llama Paquita, ¿y tú me ves cómo se llama? Se llama... Kike, Paquita. Chiquirín. Chiquirín y Paquita. Ay, me de cariño, Chiquirín, venga. ¿Cómo empezamos, Jimenita? ¿Cómo vamos los pasos? Vamos a iniciar con el baño. ¿Ah? Vamos a iniciar con el baño. Luego, la segunda estación es el mameluco y ponerle el pañal. Perfecto. La tercera estación... No, en ese orden. ...es ponerle... ¿Sí? Hacer el biberón. Hacer el biberón. Ajá. Y cuarta estación es arrullarlo y dormirlo. Ay, qué más, entonces. Capi, Luz, Selena, Mauricio y Kike son un equipo. Son un equipo, exacto. Cristal, yo, Pato y Sergio, otro equipo. Correcto. Exactamente. Vamos. Ok, van a tener dos minutos. Sí. Va. Sí sale. Venga. Vamos a iniciar con el equipo del Capi. ¿Alguna indicación, nada más? ¿Algún consejo? No, consejo. Yo nada. No hay alegría. No, como Dios me da a entender. Como tú puedas. Tú arrepíes el reloj, Jimen, pide el reloj. Reloj, por favor. ¿Primero nosotros? Ahí estamos, dos minutos. ¿No le caiga a Abuela acá? Primero de yo. Ahora. Sí, primero del equipo del Capi. ¡Ávalo! Acá le va por la cabeza, la cabeza. ¡Qué bonito, sí! Adorada, mi niña, adorada. Eso, mira. ¡Humieron, Capi! ¡No, perdón! ¡Ah! ¡Capi! Las patitas, sus patitas. La mollera se le va a caer. Sus patitas, sus patitas. Vas perfecto, mi Capi. Ay, mira, tiene más... Para la camisita. No, ya. Ahí está. ¿Cómo no? Mira nomás. Qué bueno que no eres padre, Dios mío. Eso, eso. Eso, cierre sus ojitos. Eso, mi niña. Eso, mi niña. Cierre sus ojitos. ¡Qué ansias bañaron, bebé! ¡Ay, Dios mío! Pónganle un audio. Espera. ¿Cómo está allá llorando ese bebé? Por favor. Estamos sintiando estas palostrates, pero sí sirve, bebé. ¡Gate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aún tiene jamón! ¡Un minuto 15! ¡Un minuto 15! ¡Muñequito! 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 ¡Es niña, es Paquita! ¡Es Paquita! ¡Ay, ya Paquita! ¡Pobrecita, Paquita! ¡Muñequito, Paquita, Paquita! ¿Hace cuánto que no cambias paquita? ¡Hace 10 años! 10, 10 añitos, 10 añitos. Ahorita viene mojadito. ¡El cabrón! Yo creo que mandó a Paquita mojadito. ¡Hacemos el intento! ¡Cincuenta! ¡Le va a salir o no! ¿Les quedan 50 segundos? ¡A verlo ya! Yo nada más aviso. ¡Va, va, va! ¡Venga, métalo en el mameluco! ¡Vengalo! ¡En el mameluco! ¡Venga, mira! ¡Le queda bien grande! ¡La tía le regaló caña extra grande! ¡Loselena, nos queda un poquito de tiempo! ¡No manches! ¡Ya mandan así! ¡No va a alcanzar a comer! ¡No va a alcanzar a comer! ¡Les quedan 30 segundos! ¡Vamos, rápido! ¡Muñequito, paquita! ¿Cuánto tiempo hay? ¡Vamos a hacerle la leche! ¡Ay, caramba! ¡Vamos, mira qué bonito! ¡Rápido, Paquita! ¡Vamos! ¡Les quedan 16 segundos! ¡No me digas eso! ¡La tía materna! ¡La tía materna, Mauricio! ¡Ven! ¡Nueve! ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Siete! ¡Ahí está, mira! ¡Señor! ¡No se lo dio! ¡No se lo dio! ¡No se lo dio! ¡Perfecto, hijo! ¡Sigue despierto! ¡Sigue despierto! ¡Ya estoy lista, amiga! ¡Perfecto! ¡Contamos de que llegó a la cuna! ¡Sí, pa! ¡Dime cuánto! ¡Ven nomás, Paquita! ¡Se logró! ¡Está feliz, Paquita! ¡Muy bien! ¡Aquita es una beche! ¡Vamos con el equipo dos! ¡El tiempo, por favor! ¿Cuántos me van a dar? ¡Una toalla! ¡Ahí están los dos minutos! ¡Ok! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Corre tiempo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, grisado! ¡Venga, grisado, venga! ¡Dale! ¡Claro que sí! ¿Cómo lo agarró? ¡Ven nomás! ¡Desperdiciar agua! ¡Hombre! ¡No manches! ¡Ahí están, poquitos! ¡No, no sudan! ¡Si la está bonita! ¡Ay, mi amor! Ya se llama Margarita, ya le cambié el nombre. Margarita, en la cara no le eche. No le estoy echando la cara a Lau, no me regañe, espérate. Por eso no te voy a invitar cuando sea Margarita, sino... ¿Ya con eso? ¿Y luego? ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Una aguachurria! ¡Eres la cabecita! ¡Una aguachurria! Muchísimo cuidado, su cabecita, así. ¡Ya! ¡Mi amor, ya! ¡Ahora un minuto veinte! ¡Estamos bien, estamos bien de tiempo! ¡Qué más, qué tranquilidad! ¡Me van a ser niños! ¿Este equipo trae una paz? ¡Tranviste paz! ¡Sécalo, no puedo creer! ¡Dale de comer tantito, no más! ¡Hace mi bebito hermoso! ¡Mira qué bonito le habla! ¡Venga a mi lado, venga! ¡Un minuto, Laura! ¡Españalita! ¡Ahí está, manitas arriba! ¡No, no, bueno! Muy tranquilinos este equipo. ¡Qué linda Margarita, se porta bien! ¡Es que ya tienen varios hijos! ¡Margarita! ¡Lo bueno que no es Mackenzie! ¡Nunca! ¡Es cosa que la verdad! ¡No le entran! ¡Es mejor de cierre el paso! ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡Tiene calor! ¡Tiene calor! ¡No! ¡No! ¡Qué barba! ¡Está en Mérida, Yucatán! ¡Una pulmonía, bebé! ¡Está en Mérida, Yucatán! ¡Vamos, Patito! ¡Quiere comer! ¡Vamos, Patito! ¡27! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos! ¡No va a comer suficiente! ¡Venga, Patito! ¡Dale la estancia materna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos, qué bonito! ¡No, qué bárbaro! ¡Qué experiencia! ¡Vamos! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Ay, cartas a papás! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ese niño va a estar resfriado! ¡No, porque está en Mérida, Yucatán! ¡Está a 40 grados! ¡Vamos con el Mérida! ¡Pero resfriado por el gorro! ¡Pero me quedaron demasiado al pobre! ¡Pobrecita Margarita está ahogada! ¡Pobrecita Margarita! ¡Pobrecita! Yo estoy, la verdad, muy preocupada. Espero que el difoyita venga por ellos, porque... ¿A quién nos dejas a Mateo? ¡Dale! A ver... Nadie le dio un beso como el Capi. Les voy a pasar mis comentarios. Vamos a empezar con Paquita. ¿Ok? Paquita empezó ahogada. ¿Ok? Raspada. Sí. Dolor de cuello. Es acuario. Dolor de cuello. Lo movías así. ¿Ok? Y la toalla. Perdón, Paquita. ¿Qué es eso? Es que es ruda, Paquita. Tenía dos. Ni cabe. Hasta le di una pulida. Esta sección estuvo muy mal. Pasamos por acá. Un poco lentos. No importa, pero eres madre. El talco. Sí, con cuidado. Yo no vi el talco. Es que no siempre se... Es que yo no... Yo no le puse talco a mis hijos. La cabeza estaba un poco medio que... Pero muy bien. Esta parte lo hicieron muy bien. ¡Ah! Estoy muy preocupada por ti. No me digas eso, Longoria. ¿Pusiste el agua? ¿Ah? ¿Checaste la temperatura del agua? Por supuesto que sí. Primero el día de acá unos llegues. ¿A qué hora? Estaban los desgajos. Lo estaban bañando, Paquita. Lo estaban antes. Sí. De hecho, la apagué. Y Pato y yo le dije, ¡Oh, qué? El papá está hirviendo. Ok. Bueno, no comió. Yo vi que no comió. Sí comió. Mucha leche. Le di en el camino. Pero se logró. Llegó acá. ¡Eh! Eso es equipo. Bien. Muy bien. Equipo dos lo agarró un poco alterada. ¿Qué? Sí. Agarraste agua de pantano para seguirse le echando. Ahora estaba sucia. La verdad. Y le agarraste la cabeza para ponerle la toalla. No manches. Eso sí, la neta sos. Sí, la neta sí. Pobrecita. ¿Ves? Ay, no hay que estar a tu lado, amiga. La verdad sí se nota que es madre. La verdad. Pero pues me comentas que hacía calor, ¿verdad? Es que está en Cuernavaca, Morelos, 38 grados. Sí, yo tampoco se lo hubiera puesto, la neta. Monterrey y los calorones. Bueno, vamos bien. Pato, expertiz. Ay, bien. Agarrado, buen manejo, maniobrando. Casi me hace llorar. Cerró el biberón con una mano. Aquí el único detalle es que pues igual no comió, nada más se lo llevaron. ¿Verdad? No dormí, hombre. Pensé que el que le hacía el taquito. Sergio, excelente. ¿Es el taquito? ¿Es el taquito? ¿Por eso? Aquí los taquitos estuvieron bien. ¡Eso! Los taquitos estuvieron bien. Bueno, mínimo algo. ¿Quién gana? Ok. ¿Quién gano? El equipo ganador. ¿Quién? Qué nervio. Los que ya están listos para ser papás. Los que ya son, pero pueden seguir teniendo más. ¡Bien! Es el equipo número dos. ¿Cuál es el dos? El de cristal. Ya tengo niñeros oficiales para mi bebé. Pero lo hiciste muy bien. ¿Cómo lo hiciste? Bien hecho. Tenemos algo, algo, algo muy, muy importante. ¿Qué? Se te olvidó algo, ¿no? Dímelo. Ponle play, por favor. ¡Ay! ¿Qué? Hola, amor. No sabes lo feliz que me siento, lo orgulloso que estoy de ti. Hoy más que nunca te deseo todo el éxito del mundo a ti y a tus compañeros. Sé lo que te ha costado llegar hasta este momento. Y no tengo más que desearte todo lo mejor. Que puedas compartirle a todos detrás de esa pantalla el gran corazón que tienes. Y esa sonrisa tan única que te hace tan especial. En casa estamos Mateo y yo esperándote. Somos tu fan número uno. Te amamos con el alma y te apoyaremos hoy y siempre. No se te olvide. Sé tú. Te amo. Hola, Jimena. Hola, comadre. Pues bueno, estoy haciendo este video para decirte que te deseo lo mejor del mundo. En este nuevo proyecto, yo siempre he dicho que las cosas buenas llegan a las personas buenas. Y tú eres una de ellas. Eres una excelente mamá, una excelente esposa, una excelente amiga, una excelente comadre. Y estoy segura que eres una excelente conductora. El público te va a recibir con los brazos abiertos y estoy segura que la familia venga a la alegría también. A muchos tengo el gusto de conocerlos, a otros no. Pero estoy seguro que vas a ser un gran equipo con ellos. Te desea lo mejor. Diviértete. Pásala increíble. Y te mandamos muchos besos. Mucho éxito. ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Bravo, bien! Gracias, no me lo esperaba. El amor de tu vida con tu bebé, esas palabras en tu nuevo comienzo. Muchas gracias. Y a ustedes por apacharme también. Y un abrazo, Mariana, que las hemos seguido otra vez en las redes sociales. Y Jimena tenía un poco de duda. Decía, es que sé tú. Porque así has enamorado a toda la gente y eso es lo más bonito. Y tu mamá, que también te manda muchos besos. Mira, como a ti. ¡Te queremos, Jimena! ¡Gracias!